El VA2 es la nueva subvariante del Omicron. Esta es dos veces más contagiosa y 32 veces más rápida que el Omicron que conocemos. Esta cepa, ¿no?, que cuando llegará a nuestro país no se puede todavía terminar con exactitud. Pero los especialistas advierten que no debemos bajar la guardia, debemos estar preparados y evidentemente no abandonar las medidas de seguridad que todos conocemos. Se trata de una versión de la variante Omicron. La subvariante VA2 detectada en Dinamarca está siendo monitoreada por investigadores de la Organización Mundial de la Salud. Esta variante es más contagiosa que la VA1, que es la Omicron. Dicen que hasta 32 veces más rápida. La preocupación que yo tengo es que sí hay un reporte que todavía no está publicado, pero que indica que podría ser más mortal. Se calcula hasta el momento y los estudios preliminares que se han hecho que es dos veces más transmisible que el virus original o que la variante original, que es el Omicron. Pero no se ha demostrado realmente que sea más grave o más letal que el Omicron. Eso está en manos de un panel de expertos de la Organización Mundial de la Salud. Los especialistas instan a la población a no abandonar las medidas de bioseguridad. Tenemos una inmunidad dada por las vacunas y por la gente que se ha contagiado. Y por el refuerzo de la tercera dosis estamos protegidos. Pero eso no significa que no vamos a contagiar. Por lo tanto, ese es el mensaje. No nos contagiemos. Debido a la disminución de contagios por COVID-19, en nuestro país se están eliminando restricciones y en Guayaquil pasamos a nivel de alerta 1. Pero ante esta amenaza, no se debe bajar la guardia y la vigilancia epidemiológica sigue activa. Yo pienso que la liberación de las restricciones, la reactivación económica, tenía que haber sido gradual y progresiva. Pero no tan abrupta como ha sido en el momento. Yo pienso que era muy apresurado. ¿Y el Código Cantonal no podía revertir eso? No podemos. El Código Cantonal simplemente tiene que adaptarse a la resolución del Código Nacional. Nosotros vamos a tener una reunión en la Mesa de Salud donde vamos a proponer al Código ciertas medidas de control. Sobre todo porque estamos a las puertas de un feriado. Si usted favorece la aglomeración de personas y disminuye la utilización de las medidas de bioprotección y vacilidad porque donde hay aglomeración las personas no lo cumplen, entonces se está favoreciendo la transmisión del virus. Y por eso es que después de Carnaval vamos a tener un aumento en número de casos. Veremos que ese aumento en número de casos no sobrepase nuestra capacidad de atención. No sabemos cuándo llegue esta subvariante a nuestro país y por eso debemos estar atentos y mantener las medidas de bioseguridad. Va a demorarse seguramente unos dos meses hasta que llegue. Si es que acaso llega. Nosotros la próxima semana o en 15 días vamos a hacer un barrido en Guayaquil para ver si encontramos, si está presente. Llegará, tarde o temprano va a llegar a nuestro país. Hay que estar preparados. Informó Rosalena Vasconés.